¿Qué otro ejemplo de movimiento relativo existe? Yo estoy en un río que sus aguas tienen una rapidez por ejemplo de 30 metros por segundo y yo nado a favor de la corriente de repente me freno y me quiero devolver los tiempos de ida y vuelta se ven iguales se van de instinto ahí va dependiendo de si van nadando en contra de la corriente en contra de la corriente si los rectores de velocidad se van sumando o se van restando son detalles técnicos que van relacionados con movimiento relativo y esta es la explicación teórica práctica de cuando una situación tan común que uno va en la calle ¿por qué pasan tan rápido? por eso el motorizado manchó algo y va entonces si tú vas a 120 y el pano va a 180 el paso a 300 kilómetros por donde en el sentido de cohesión porque al final se están sumando la rapidez pero que en el sentido de cohesión o sea que si te chocan de frente yo me voy a poner una velocidad ¿cómo? si te chocan de frente de tu carro tienen una velocidad para ti que estás dentro del carro sí pero las velocidades de choque son de un sistema en el sentido de cohesión ¿de acuerdo? tú que estás dentro del carro vamos a suponer vamos a hacer una suposición estás dentro del carro o estás simplemente en un juego de video vamos a poner un juego de video y vamos a ir dándole bien de pinga con la vellita donde simplemente es el tablero con el vidrio frontal y de repente viene un carro es un carro que viene de frente al final la rapidez con la que tú estás viendo que ese carro viene desde ti sería esta si esas son sus rapideces 110 y 104 o sea tú logras el que viene en 240 kilómetros por hora ¿de acuerdo? en el detalle está que si tú estás afuera simplemente estás viendo entonces él va haciendo y él va haciendo por él y se está afuera pero físicamente la velocidad real es por el sistema fijo ¿de acuerdo? digamos que lo que está aquí antes de ya por eso se llama el relativo pero la situación física el estudio físico ya el impacto la colisión el choque que eso lo vamos a ver después de que hablamos dinámica y veamos qué baja energía lo que son los choques elásticos e inelásticos cuando hablemos de choques van a ser referentes a un sistema fijo réservé a un sistema fijo que es muy fuerte que loiving enano al inseris es mar Beijo que la luz cuidando Charney no es el transporte que es un sistema fijo que la luz